Mami, ¿me dejas salir de la cancha de abril con mis amigas? Hija, hay mucho oficio que hacer. ¿Por qué no te pones a lavar la losa? Ay, pero es que nunca me dejas salir. Hija, por allá es peligroso. La cancha es peligrosa. De pronto te pasa algo. Ah, Tessy no. Mejor me voy, no le voy a hacer caso. No, no le voy a hacer caso. No, no le voy a hacer caso. ¡Hala! Ay, ¿qué es lo que me da? ¡Hala! 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 ¡Hala los hombres! ¡Paila! No, no lo puedo hablar. ¡Hala! ¡Muchachas! vamos a poner un rete de pasar con las manos esos túos. ¡Listo! ¡Listo! ¡No me da ni un culo! ¡Paso! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Date que la estoy teniendo y no pasa! ¡Lista muchachos! ¡Esta es la primera! ¿Quién sigue? ¡La más corta! ¡Hágale! ¡Segundo que va a ser, Carolina! ¡Hágale! ¡Carolina! ¡Espera! ¡El primero es con Pablo! ¡Vájala! ¡Espera! 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 ¡Ya! ¡Venga! ¿Qué te pasó? ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡Carolina! ¡Ven para la casa! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No te dije que no te vinieras para la casa? ¡Vájala! ¡Carolina! ¡Para la casa! ¿Qué le dije? ¡Para la casa! ¡Carolina! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó, mamita? ¿Qué le pasó? ¡Ay, mami! ¡Por Dios! ¿Qué le pasó? ¡Yo te dije, mamita, que no te vinieras para esta cancha, mire lo que le pasó, mami! ¡Por favor! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Llevémosle al médico! ¡Purecita, mi hija! ¡Discúlpame, mami! ¡No la vuelvas a hacer! ¿Pero yo, linda? Bueno... ¡Tú no me hiciste caso, mami! ¡Tienes que aprender a obedecer a tu mami! ¿Oyó? ¡Tú no me hiciste caso, mami! ¡No la vuelvas a hacer! ¡Suscríbete al canal!